Recordar es revivir con Carlos González Gamio. Gracias por buscarla, porque nos puede dar un contexto interesante de lo que hoy está pasando en Medio Oriente. Y te saludo esta mañana. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, mi querido Pedro. ¿Cómo estás pasando tú por allá? Me imagino que muy bien también. Muy bien, pues aquí estamos en la ciudad de Las Vegas con una enorme… no sé qué cantidad de actividad económica. Es impresionante la cantidad de turismo que se mueve aquí. Pero en fin, tú traes ahí un invitado muy especial que has venido trabajando a lo largo de los últimos días y yo le quiero agradecer a Luis Ortiz Monasterio que esté con nosotros, pero ponme en antecedentes, por favor. Mira, Pedro, Luis, a quien yo admiro hace muchos, muchos años, a quien me reencontré en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, fue en primer lugar director de Derechos Humanos antes de que el presidente Salinas hiciera la CNDH, que puso en manos de Jorge Carpizo. Jorge ya era un experto en Derechos Humanos, había estado en gobernación como director general de Derechos Humanos. Y nos vamos reencontrando, él fue embajador en Colombia en los tiempos más álgidos de ese país, cuando los jueces tenían que andar con pasamontañas porque los mataban. Bueno, pues Luis no es porque está aquí con nosotros, pero en realidad yo le digo que le dieron de premio por pacificar Colombia porque fue realmente en la cajuela de su coche, metió al presidente, interactuó entre las FARC, la guerrilla, el gobierno colombiano. Y yo le decía a Luis, pues por lo menos te voy a ir a ver a París porque te van a dar de eso de premio. No, pues al señor le dieron de premio irse a Irán, que estaba también en conflictos muy graves. Y Luis estuvo en… es un experto en la geopolítica global, estuvo cinco años en Irán de embajador, simultáneamente con Pakistán y con Afganistán. Y bueno, yo creo que tiene una visión mucho más amplia de este conflicto que nos está ahorita agobiando a todo el mundo, que es la muerte de Sulaimani. Entonces, Luis, pues bienvenido a este espacio donde mi enorme amigo Pedro Ferriz de muchos años me ha dado la oportunidad de colaborar. Me da muchísimo gusto, saludo muy afectuoso a don Pedro, a quien conozco desde la época de su padre y le tengo una gran gracias. Sí, cómo no, cómo no, querido Luis. Pero yo quiero en primer lugar resaltar este capítulo allá en Colombia, cuando tú haces una labor muy importante para lo que después fue la cadena de eventos que trajo como consecuencia la pacificación de ese país, el papel de México en tu persona fue fundamental. Y yo te digo como observador, yo pensé que luego de tu papel en Colombia, pues tú que eres diplomático, me conoces muy bien y sabes que como el mundo diplomático es así, yo pensé que te iban a dar Francia, que te iban a dar España, y resulta que te mandan a Teherán. Pero fíjate lo que es la vida, Luis, esta experiencia que a lo mejor en principio te habrá hasta sorprendido, te dio una experiencia de vida que hoy puedes compartir con nosotros y que es este mundo que hay en el Medio Oriente, allá en Irán, allá en Irak, allá en todas estas, esta división de países en el Medio Oriente que fue dada, propiciada con Winston Churchill cuando divide a la geografía política ese lugar con un bastón en la arena y que muchos percibimos a lo mejor que el mundo iraní es totalmente hostil al mundo occidental, pero tú tienes otra historia que contarnos. Definitivamente, la verdad es que yo tengo la impresión, hablaba con Carlos sobre esto, no estamos viviendo una guerra de civilizaciones, estamos viviendo una guerra de ignorancias. Sí, ¿por qué? Definitivamente, no puede ser que culturas tan afines como es el Islam, el judaísmo, el cristianismo, que nacen casi del mismo pesebre, tengamos esta confrontación tan absurda, teológica, política, ideológica, periodística. De verdad me sorprende la enorme incapacidad que tenemos los seres humanos de aprender de la afinidad. Lo afín lo consideramos como adversario. Así es que yo creo que hoy por hoy tenemos la gran obligación, especialmente los medios, de capacitar a la opinión pública en el corazón de las relaciones internacionales, que es la historia de los pueblos. Claro, bueno, incluso el otro día estuvo conmigo el embajador de Qatar en México y hablábamos de nuestro propio lenguaje, de nuestro propio sistema numérico, que es arábigo, con los números arábigos de palabras que utilizamos todos los días, como ojalá que te vaya bonito, que tiene que ver con alá quiera, y cuestiones así que nos hacen ver que pertenecemos a un mismo mundo que, por cierto, fue parte de su dominio por 800 años en nuestra madre patria, que es España, y que fue parte del imperio otomano y que trajo como resultado lo que es esta cultura, que es un sincretismo de todos. Definitivamente. Yo creo que debíamos estar permanentemente luciendo ese sincretismo, como esa pluralidad, en lugar de sentir que es una carga o es una desgracia para nosotros. La enorme fuerza que tenemos como mexicanos de tener simultáneamente cultura hispánica y cultura indígena nos permiten hablar de que somos una cultura que es capaz de entender este y oeste, occidente y oriente. La verdad es que no hemos explotado, como en muchas cosas hemos desperdiciado nuestros recursos disponibles. Ahora, ¿tú crees, Luis, que parte de nuestro desencuentro aparente que tenemos y esta guerra de ignorancias de la que tú bien señalas, tuviera que ver con el aspecto religioso en donde puede haber, hay una convulsión entre cómo concebimos la vida en el mundo católico o cristiano, cristiano vamos a ponerlo así, con el mundo musulmán o con el judaísmo que de alguna suerte deriva más directamente con nosotros y que algunas concepciones ya sociales como la relación hombre-mujer, como el tema de la poligamia en algunos casos, como el tema de la concepción de la economía o de la vida como tal, la cosmogonía de los seres humanos en el Medio Oriente con respecto de Occidente pudiera ser la parte que nos divide? Yo tengo la impresión de que la búsqueda de esos ingredientes divisivos lo único que va a hacer es que nos peleemos como Trump con todos. Desde luego no coincidimos con el sintoísmo japonés, no coincidimos con el sentido filosófico de los chinos, pero eso no quiere decir que eso nos separe, al contrario, es un estímulo para conocernos mejor, para aprender y mejorar nuestra calidad de seres humanos al ver cómo otras culturas han enfrentado sus retos a partir de la diversidad. La diversidad es una forma, es una especie de enriquecimiento, es lo mejor que pasó en la creación, lo diverso. Claro, por supuesto. Ahora, hablemos del fanatismo, Luis Ortiz Monasterio. Bueno, últimamente ha pasado ahí, incluso hasta por redes sociales, cuando se habla de los últimos eventos convulsos que han hablado de atentados directos, las Torres Gemelas, el Pentágono, el 9-11, Atocha en Madrid, el Metro de Londres, atentados en embajadas, en fin, y todo habla de un ISIS. Yo quisiera que me hicieras una división entre lo que es ese fanatismo del mundo chiita con respecto de los sunitas y esta percepción, ¿en dónde está ese radicalismo que confronta y que pudiera hacer que todo esto tenga una percepción mediática diferente? Es una espléndida pregunta. Eso me dijo Luis, que tú eres muy lacónico, entonces eres muy directo y te vas mucho a este tipo de preguntas, porque es lo que platicábamos, la ventaja de venir aquí, darnos la primicia, es que Pedro pregunta lo que la gente quiere saber, no lo que uno quiere saber, ¿verdad? A mí se me hace sensacional. Yo creo que esto lo tenemos que ver rápidamente en dos planos. Uno, que es el siguiente, los asiáticos en general tienen una forma de tratar con la historia que difiere del mundo occidental. Para nosotros la historia es como un chorro de agua en el jardín que está fluyendo del grifo y se pierde en el pasto. Mientras tanto, para los orientales cada evento de la historia es acumulado, como las tarjetas de crédito, paulatinamente se van, les van apuntando sus gastos con objeto de que algún día en plaza pública le obligan a no pagar las cuentas. Lo que pasa con el mundo islámico de nuestros días es que está recordando viejos agravios, viejos agravios. Hay que recordar que hace apenas unos cuantos meses, el año pasado, se celebró el primer centenario del Tratado Sykes-Picot, que es el tratado por medio del cual Inglaterra y Francia se dividieron en pedacitos al Imperio Otomano y se quedaron. Esa división que era, que buscaba fines políticos y económicos, especialmente los ingleses con Irak, buscaba fundamentalmente intereses económicos. Por lo tanto, los agravios que vienen desde las cruzadas hasta nuestros días, ellos no están empezando a pasar la factura. Tienen la impresión de que el siglo XXI es el siglo del ajuste de cuentas, están pasando las facturas que ellos perciben, falsa o verdaderamente, a partir de los agravios del pasado. Y yo siento que esto es muy delicado, pero no hemos hablado con ellos. Yo conozco muy pocos diálogos de civilizaciones realmente, nunca hemos escuchado qué es lo que realmente quieren nuestros indígenas, nadie habla con ellos, nadie sabe qué es lo que piensan, nadie sabe qué es lo que anhelan, nadie sabe todo lo que saben, todo lo que son capaces de concebir, de entender, son herederos de culturas ancestrales que hemos denegado y hemos despreciado profundamente. Por lo tanto, es un elemento, el llamado terrorismo islámico de nuestros días se debe fundamentalmente al ajuste de cuentas que algunos de ellos perciben a partir de su experiencia histórica. El segundo es el tema relacionado con las culturas y las religiones en el fondo, son el resultado de la geografía y de la historia de cada país. Cada país es evidente que una cultura que se basa, como es el islam, como es el cristianismo y el judaísmo en la vida del desierto, prohíban muchas cosas relacionadas con lo que pone en peligro la supervivencia de los migrantes del desierto, los que… ¿De los beduinos? Es lógico. Por lo tanto, el respeto a las mujeres tiene que ser distinto en la cultura de ellos que en el nuestro. En el nuestro vivimos en el mundo urbano, no nos interesa tanto mantener el sentido de comunidad como para ellos, para ellos el mantener la pureza de la mujer, la capacidad de ser la continuadora de la vida religiosa y cívica, para ellos es fundamental para que su cultura pueda florecer. Así es que yo tengo la impresión de que cuando decimos que por qué los aztecas practicaban el sacrificio en plaza pública como una aberración, no es una aberración, es parte de su evolución histórica y de su cultura. Yo tengo la impresión de que muy a menudo creemos que la historia es solamente occidente y solamente en el caso de México la historia oficial. Necesitamos abiertamente entrar en una etapa en la cual los medios, los medios como ustedes, como la academia, como el Tec de Monterrey, en el cual yo doy clases ahora, tenemos una misión enorme en capacitar la opinión pública, decirles las cosas como son, con objeto de que tengamos una opinión pública crítica, propositiva, que sea capaz de crear una verdadera política exterior. La política exterior la hacen hoy por hoy los senadores, lo hacen los diplomáticos, pero necesitamos más participación de la academia, de los medios y de los ciudadanos. ¿Sabes qué? Luis, te quiero decir que esto me hace pensar que lo que hace falta es un diálogo internacional intelectual, porque fíjate, cuando termina la Primera Guerra Mundial se trató de evitar un conflicto internacional de las mismas dimensiones de la Primera Guerra Mundial, la Guerra de las Trincheras, la Gran Guerra, con el Pacto de Versalles ahí en el Salón de los Espejos, en el que se trataba de evitar una segunda conflagración. Si bien hubo un acuerdo político, no hubo un acuerdo intelectual que pudiera ubicar a las razas y esto hizo que la raza aria de repente surgiera como la gran madre de toda la civilización y vino el segundo conflicto. Yo creo, no sé si tú estés de acuerdo conmigo, tú que eres diplomático. Yo pienso que tendría que haber un foro que implicara un acuerdo de conciliación entre Oriente y Occidente en el foro de las Naciones Unidas, que para eso está, para que hubiera un diálogo que matizara los problemas y que tratara de llegar a un entendimiento en el que las partes pudieran desahogar sus pendientes y entendernos, porque finalmente lo que me estás diciendo con todo esto es que nos hace falta información y nos hace falta formación. Entonces, tendría que haber un esfuerzo similar a lo que fue este fallido esfuerzo de Versalles en el siglo pasado para hacer otra vez un intento de que esto evite lo que pudiera ser una conflagración. Cuando viene este ataque al segundo hombre importante de Irán, pues todo el mundo hablaba de una otra, una tercera guerra mundial y estamos constantemente diciendo, lo dijimos cuando Desert Storm allá con el presidente Bush y cada vez con Saddam Hussein, y ahora lo decimos otra vez, puede haber otra tercera guerra, pues vamos a evitarla y vamos a evitarla con diálogos como el que tú estás proponiendo aquí en este programa. Definitivamente, esto nos lleva de la mano a un momento parecido en la historia, en el pasado, fundamentalmente durante la reforma protestante en 1500, 1600. Pasó una cosa muy interesante, fue Westfalia. Se reúnen en Westfalia los mejores políticos, los mejores intelectuales de la época para diseñar un nuevo sistema a partir del Tratado de Westfalia, que creó el Estado Nacional, no existía el Estado Nacional hasta entonces, creó la independencia de poderes, creó la separación de iglesia con el Estado, creó la igualdad jurídica de los Estados. Es increíble lo que hizo Westfalia, yo creo, dicho en los términos que nos estás diciendo, Pedro, con mucha inteligencia, de verdad, con mucha admiración te lo digo, necesitamos urgentemente un nuevo Westfalia, un nuevo gran encuentro que nos lleve a un nuevo orden mundial en el cual no solamente resolvamos temas externos, sino también internos. El caso, disculpa si hago este pequeño brinco, lo que está sucediendo a nivel planetario en el tema del Estado Nacional, que cada vez más se ha ido acercando al Estado Corporativo y con el tiempo el surgimiento por abajo del Estado Criminal. Así es que tenemos urgentemente, debíamos estar impugnando por un nuevo Westfalia y para eso hay que estudiar sobre qué pasó en Westfalia. Y yo creo que los medios pueden ser un estímulo espléndido para ir creando y no solamente comentando sobre lo que pasa, sino creando una nueva forma de ver las relaciones internacionales y nuestro pacto social. Bueno, mira, hago una reverencia ante Luis Ortiz Monasterio, verdaderamente mi respeto, chapeau, monjej a mí, gracias por tu presencia aquí en el programa, gracias Carlos González Gamio por haber traído este tesoro de pensamiento como es Luis Ortiz Monasterio, gracias Luis, sigue en la academia y si tú me lo permites y Carlos también te vamos a estar invitando para hablar de temas internacionales, porque verdaderamente ha sido una aportación que se me hace… Es lo que tendríamos que estar haciendo los medios de comunicación. Es lo que yo le dije, Pedro, que conforme va creciendo este gran equipo, valiera la pena estar en comunicación con Luis más frecuentemente, porque además de ser una fuente de sabiduría, pues ilustrar a toda la gente que además todos nuestros radioescuchas y televidentes que están en Estados Unidos pueden instruirse mucho, porque es gente que ama su país y que no está afuera por gusto, sino por necesidad. Entonces, es muy importante el tener una colaboración aquí con nosotros. Ya podremos, Pedro, si tú no dices otra cosa, encontrarnos aquí en México y tener una plática más larga y substanciosa. Bueno, pues muchas gracias, Carlos. Gracias, Luis. Les mando un abrazo a los dos con mucho cariño aquí desde los Estados Unidos. Hasta luego, Pedro. Cuídese. Hasta luego, Pedro. Gracias, hermano. Vamos a hacer una breve pausa para regresar, para actualizar información y para despedirnos.